Hola gente, bueno acá estamos en otro video, esta vez vamos a jugar un partido, el partido del One Match Challenge Cup, este donde te dan, si le ganas un representante, para hacer una tirada en la caja de coleccionistas donde hoy amanecimos con más leyendas de la liga italiana, les muestro como vengo, 741 puntos, 42% de victoria, el último partido lo perdimos, como ya lo habrán visto en el canal, juego con el señor Peste Negra, 625 puntos, 45% de victoria, nada mal, vamos a ver como sale el equipo, estamos con el equipo top, con el partido que suele irnos mal, pero bueno, esperamos que esta sea la decepción, bueno, salvo Manolas, veo que el resto esta todo bien, en este partido vamos a estrenar a Matauss, que nos salieron las leyendas de la semana pasada, bueno, ahí vamos con el partido, vamos a ver si podemos volver a la victoria, así además nos llevamos esa apertura de la caja coleccionista, y además esta sería la primera victoria del día, así que nos darían bastantes gps. Toca de locales, siempre se nos complica de locales, parece que la presión de esas tribunas tan chiquita afecta a mis jugadores, queremos que no sucumban ante la presión. Ronaldo se me quedó parado, no le pinto correr. Tengo mi nuevo lateral izquierdo, Nelson Semedo, lo estamos entrenando para que se encargue de romper la banda izquierda. Bueno, como era de esperarse, con el equipo top, que siempre nos va mal, empezamos perdiendo. No sé si Ronaldo no corre porque no quiere correr, o si no corre porque ve que el pase que le están dando es horrible. Bueno, bien, una que hicimos bien. Mbappé, si esta para Mbappé. Así tocamos un poco la pelota. Hacemos una jugada como la gente. No sé si Maladona se escondió, o el otro metió un pase muy malo. Estoy tratando de jugar más bien directo. Me parece que no va a funcionar los pases directos acá. Bueno. Va a haber que pensar un poco mejor las jugadas. Mejor que eso. Seguiríamos haciendo cagadas. Seguiríamos haciendo cagadas. No hay que estar en el equipo. No hay que estar en la lista. Es un juguete. Es un juguete. Seguiríamos, ¿vale? Eres un juguete pegamento. Lo único que indagáseco es Cristiano Ronaldo. Están se han hecho tan predicadas aquí. Los únicos que indagáselas en la jugada somos yo y mis jugadores. y la segunda vez, nunca había habido otro más a ver si nos ponemos media pila el rival la hace muy simple, son todos pases directos nada, anda dando vueltas, mareando la pelota nosotros queremos intentar hacer lo mismo, pero estamos fallando ese cabezazo no sé para quién fue, no sé si se la quiso dar a Ronaldo de cabeza desde ahí le matamos, a ver si nos sale algo acá no puede ser bueno a ver, no tengo ganas de andar mareando mucho la pelota mis jugadores no se quieren meter en el área se ve que dijeron, no hay muchos rivales ¿para qué nos vamos a meter? buah, dale tres tiros, dos pesos bien, agarramos la pelota, vamos ya lo tenemos ay dios, vos que no se lo haces a Maradona, que lo tenés al lado qué complicado que ahí la pierde, mirá mirá cómo la perdió qué grande qué grande mirá cómo la perdiste, eh campeón está para la selección le va a la silla de ruedas, no te olvides paralítico es un insulto para los paralíticos ay dios, si le digo el tuyo zapato mirá cómo se le escapa entre medio de las manos la arquera también por dios un colador yo soy manco yo soy un cojo y tenemos un colador también en el arco un manco, diez cojo y un colador anda a pasear boludo qué problema tenés los brazos los brazos Dale, loco, yo cada vez que voy a sacar la plata de Neymar me cobra en falta. Tirala. Uy, Dios. Por Dios. Sí, boludo. Estaba re adelantado. Faltaba que no lo cobrar. A ver, a ver. Bueno. Fiesta, fiesta. 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 No entiendo, si vuelvo el botón hasta el fondo, ¿por qué se le da que tiene acá al lado? Voy a decir que tengo nivel de pase 3. 3. Bueno, está bien, te lo entiendo, pero... A nivel de pase 1 tengo. No sé para qué sigo jugando con el equipo de 5 estrellas, si no me sirven para nada. Con el nivel que tiene, la verdad que... Tendrían que jugar solo. Mira, 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 por Dios. Mira lo que ha... Estos tipos pasaron vergüenza. Este tipo pasaron vergüenza. Tendrían que jugar solo. No sé para que sigan. Tendrían que jugar con el gol... Y... ...el gol. Yo no entiendo, ¿por qué sigue corriendo para atrás sin el pretel que está viniendo? Bueno, no lo puedo creer, cobró una falta. Ahí voy a la jugada preparada. Con estas preparadas, vamos a la B. Neymar, ¿qué hacía Neymar por aquella bunda? No lo puedo creer. Eso es lo que puede hacer. Neymar demostró gran fuerza ahí. Yo realmente tenía que mantener a su mano y creía suficiente ruido para poder obtener el golpe. Cámbialo Ronaldo, que ya está cansado. Yo no lo tendría que haber metido, seguramente. Y ya le pide a mano, está cansado. No, hay que cambiarlo. Barcelona, solo se presenta un recorrido de cuánto pueden ser en la pared. Su método está cerrado. Baradona, intenta jugarlo a través de Messi. Me corrió en el arco Messi. Hablando de Messi, vamos a volver a ver si... De repente se saca la mano a 6 goles y lo ganamos. Bueno, Ronaldo, si ganas una de cabeza... Buah, no la ganó, pero... Por Dios, ¿a quién se la dio? Bueno, a los que están viendo, si alguno sabe cómo hacer para que los jugadores no se escondan... Me encantaría saberlo. Cristiano Ronaldo... ¡Y el final! Si, para mí eso es penal y 6 goles a favor mío. Mira, allá te la voy a poner, eh. A ver si no le derra el arco. Mamita, casi le pegan el palo. No te dije que Ronaldo está cansado. Ya no le sales. Bueno. Felicitaciones a mi rival. La verdad que cada vez que juego con este equipo es para que me gane. Y bueno, eso fue todo. Por suerte lo pasamos rapidito. En 15 minutos me liquidaron. Me parece que me voy a comer una rica pizza de palmito con salsa golf. Nos vemos en el próximo video, gente. Gracias por pasarse. A ver si lo próximo lo podemos ganar. Chao, chao. Chao... Chao, chao... Buenas tardes. Chao, chao... 거의 la험. Chao, chao... Chao...